Una prensa bien y sucia como de costumbre Un poeta fuga solo y otro pinterrumbe Viene en el punto y viste en una nueva vela Y la dignidad de despedida de soltera Madrid fue una de las primeras ciudades españolas en rendirse ante el empuje y la calidad del chilipot de Antílope Uno de los dúos más interesantes del panorama musical español de este momento Por eso han venido a esta ciudad a presentar su nuevo trabajo a sus institucionales que seguro no van a fallar a la gente ¿Y cómo va eso? Toda que el que admiriese nuestra forma de vida No saben lo que es trabajar hasta que llega la noche Y pedir prestado hasta para la gasolina del coche A ver, cinco minutos. 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 A ver, cinco minutos.